El nuevo lote está formado por siete locomotoras. Son equipos modelo TGM-8 de mediano porte. El ministro del transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, acompañado por el embajador de Rusia en Cuba, Andrey Guskov, destacó que estos medios son continuidad de los programas de cooperación suscritos en la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana. Directivos explicaron que las nuevas locomotoras han sido asignadas a las provincias de Artemisa, La Habana, Villa Clara, Santispiritus, Camagüey y Granma. Estas locomotoras lo que darán es estabilidad en las transportaciones de carga, una mayor estabilidad, sobre todo en las transportaciones que están asociadas a las cargas, a la transportación de contenedores, transportación de cemento, combustible, caña. Especialistas de la industria fabricante reconocieron las prestaciones y mejoras de los equipos tractivos. La más importante característica técnica de este locomotor es el poder de 1.200 caballos. Y está aprobada, aclimatizada por las condiciones de trabajar en Cuba. La velocidad de la locomotora máxima es 80 kilómetros por hora. También es suficiente para todo el tipo de trabajo que es necesario hacer en Cuba. Cada una de las máquinas tiene un costo que está en el orden del millón de euros. Sinara y el gobierno ruso con esta entrega reafirman la decisión de contribuir a la modernización del ferrocarril cubano. Sinara está muy interesado en desarrollo y progresión de cooperación entre Rusia y Cuba. Van a sumar 58 las locomotoras que van a estar en el país. Unido a esto, ya está previsto para el próximo año 2021 que arriben a nuestro país 13 locomotoras de este tipo. Y en el 2022 arribarán cuatro más. Estamos muy satisfechos con la llegada de este lote. La industria está trabajando, las empresas están trabajando, están listos para realizar otros proyectos conjuntos que tenemos previstos con Cuba. Este sector está llamado a asumir las principales transportaciones de larga y mediana distancia de cargas y pasajeros en Cuba. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, ha indicado transportar todo lo que se pueda por el ferrocarril, que es la vía, como ha señalado el mandatario, más eficiente para la economía. A esa dirección se sumarán las nuevas máquinas recién llegadas al país. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.